Y bueno, creo que el arbolito es un símbolo, ¿no? Esperar la Navidad con alegría, en paz. Y bueno, yo también en cierto modo me estoy despidiendo de la función pública y lo hago también en armonía y en paz, que es muy importante. Así que muy contento, muy lindo, mucha gente, una noche espectacular además. Pero aparte, muchísima gente, realmente este espacio se consolida y bueno, eso me parece que es lo más beneficioso para la comunidad. Pero además sirve para muchas cosas, es una fuente de trabajo, es diversión para la gente y también un empuje para el turismo. Lo señalaron ellos, la gente que viene a comprarle, no es solo de aquí, vienen de otras provincias y yo les voy a, tengo que decir que acá vienen muchos extranjeros, hay muchas hostelerías y tienen ocupados por, a lo mejor por 15 días, por un mes, hay gente que viene de otros países, quizás el cambio los favorecerá, pero buscan un poco la tranquilidad, la paz que tiene un quidio. Y la verdad que eso a mí me satisface porque lo escucho, lo escucho de los vecinos, de los comerciantes y eso me parece muy importante para un quidio. Bueno, estar en la función pública es una pasión, hay que tener vocación de servicio, un mínimo de inteligencia, pero mucha contracción al trabajo y mucha honestidad. Y creo que eso depende de uno. Entonces estoy muy feliz, estoy tranquilo, esto lo digo siempre, es reiterativo, pero no importa, creo que hay que decirlo, uno puede engañar a la gente un tiempo o mucho tiempo, pero la conciencia no la engañás jamás. Y mi conciencia está tranquila, muy tranquila. He cometido errores, a lo mejor más de los que yo creo, pero son esas cosas de querer hacer o de que tener que decidir en un momento difícil. Y uno toma una decisión equivocada. Pero créanme, y esto se lo digo a la gente de un quidio a través tuyo, que ha sido siempre bien intencionado. Y eso a mí me da, lo que te estoy diciendo, la paz interior, que me permite caminar por un quidio, que me permite estar acompañándonos en esta noche tan linda, porque uno está conforme con lo que pudo hacer. Siempre quiere hacer más y frustra, digo, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice lo otro? ¿O por qué no hice hacer? Porque, obvio, cuando yo hablo en primera persona, en realidad, solo no, nunca estuve solo y es imposible. Tengo un grupo, un equipo de gente que me ayuda a hacer las cosas bien o mal, porque también hay decisiones que uno toma en función del grupo. Entonces, yo quiero esta oportunidad que me brindas para agradecerles a todos los que colaboraron conmigo y decirle al pueblo de un quidio que los quiero mucho, que, bueno, voy a seguir aquí con ellos y pudiendo, haciendo lo posible para ayudar al nuevo gobierno, que lo conozco, sé que es una excelente persona, que está imbuido de los mismos sentimientos que yo tengo y eso me tranquiliza. El pueblo lo eligió y habrá que darle todo, toda la confianza que se merece. Y creo que eso es lo mejor para este año y acá me doy vuelta así y veo el arbolito de Navidad y es un símbolo de lo que tiene que pasar en un quidio. Todo el pueblo junto. Eso es muy, muy importante. Muchísimas gracias, un quidio. Muchísimas gracias a vos, pero fundamentalmente al pueblo que me dio tanto y por eso me impulsa a devolverle, dentro de mis posibilidades, algo de lo que me dio. Yo siempre, yo además digo esto, hay que apoyarlo al intendente porque el fracaso de un intendente es el fracaso del pueblo y el éxito de un intendente también es el éxito del pueblo. Y esa es la conclusión que saco que tenemos que trabajar juntos, ¿no? Inexorablemente lo proyecto también al país. Ojo, un quidio es un minúsculo lugar de nuestro país que está pasando un momento muy difícil y entre todo tenemos que salir adelante, ¿no? Es cierto, bueno, yo le deseo lo mejor al gobierno nacional, al gobierno provincial y obviamente también al gobierno municipal. Y ya está. Y ya está.